El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. San Bonifacio, obispo y mártir, nació en Inglaterra hacia el año 673. Después de haber vivido como monje en el monasterio de Exeter, el año 719 partió para Alemania, donde predicó la fe cristiana, obteniendo excelentes resultados. Fue ordenado obispo y gobernó la iglesia de Maguncia. Con la ayuda de varios colaboradores, fundó o restauró diversas iglesias en Baviera, Turingia y en Franconia. También convocó concilios y promulgó leyes. El año 754, mientras evangelizaba a los frisones, fue asesinado por unos paganos. Su cuerpo recibió sepultura en el monasterio de Fulda.